hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 3 del rally dakar 2017 bueno como ustedes saben este 4 de enero se disputó la cual la tercera etapa del rally dakar 2017 y fue un triplete para el equipo peyot porque como sabemos el múltiple campeón de del dakar el francés mon sudakar stefan peter hansel fue el que ganó la carrera seguido en segunda posición por su compañero equipo carlos sainz y sebastián led en tercera posición es decir los tres pilotos de de daca los tres pilotos del equipo peyot stefan peter hansel o monstruo dakar como quieran decirle primero segundo carlos sainz y tercero siri sebastián led son los que terminaron en el en el podio ante el descalabro de el equipo toyota porque según lo que dice aquí dice dice que nacer a latilla mi piloto favorito de todo el dakar se quedaba se quedó parado tras la neutralización después de haber perdido aparentemente un neumático una rueda después más tarde se informó problemas de del sudafricano genial de villars para rematar informando de pequeños problemas en la unidad del español nanny roma así fue la así fue la jornada de hoy día para el equipo toyota en el dakar y y en moto salió victorioso el español joan barreda y bueno así fue más o menos la esta etapa dice aquí que fue entre fue entre san miguel de tucumán y y bueno yo ya le dije partió en san miguel de tucumán y bueno espero que sea una espero que la próxima etapa nacer a latilla pueda ganar como ganó la primera etapa así que le deseo mucha suerte al piloto nacer a latilla mi favorito todo el dakar y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo tefe uno adiós camifuera chao